¿Y qué partido le ganaron a San Luis? Sí, la verdad que fue un partido bastante duro, tuvimos logrado los 80 minutos. No era el partido que planeábamos jugar. Sabíamos que el rival iba a ser muy duro, pero nosotros planeábamos un partido que no nos salió casi nada. Y bueno, por suerte tuvimos paciencia y confiamos en lo nuestro para que llegue el momento. ¿Por qué les costó tanto? ¿Dónde estuvieron en la falla? Creo que no fuimos prolijos en el detalle, en lo mínimo, en la profundidad del juego en sí. Y una defensa que nos agotó mucho, pero no pudimos resolverlo en la inercia del juego. Ahí se empezó a hacer un poco kilombado el juego, que no es lo que nos gusta, nos gusta jugar un poco más, un juego veloz. Y bueno, es un poco a aprender para en la próxima vez que nos toque poder resolverlo en el momento. Seguirá un partido durísimo contra Indú después de Semana Santa. Sí, creo que igual todos los partidos son duros. Siempre Indú es un lindo partido para jugar, los dos equipos proponen mucho. Así que creo que va a ser un lindo juego de 80 minutos. Gracias, hijo.